Este juego es la serpiente habéis dicho. Ya veremos a ver cómo va. Los pasos están claro que es de 180 a 200. Eso se ha quedado claro. No, pero está bien que lo pongáis así. Está bien. Incluso lo de intensidad, energía y eso se ve claro en lo otro, pero bueno, no está mal. Así como... Está bien. Aunque lo que no está bien es que pongáis letras en mayúsculas. O sea, solo mayúsculas no, pero así como visualización se ve bien. Objetivo motor, desarrollo de la fuerza. ¿Por qué? No es tan infinitivo. Fue el corrector, pero no. Sí. Yo te voy a corregir, pero vaya. Tú tranquilo, que no se me olvida el corrector. Restar tal y cual, evitar que el jugador. Conseguir más puntos que tu adversario. Al llegar a la línea, andad, bueno. Está... Está bien. Los de abajo, ¿están un poco regular? No. Teniendo, teniendo la simbología. ¿Por qué no había utilizado la simbología? ¿Quién ha sido el que se le ha ocurrido los circulitos y los triángulos? Están puestos cuadrados, pero... Cuadrados no, triángulos. Tienen entre lados. Si digo en la línea están puestos cuadrados, ¿para qué es puestos triángulos? ¿Por qué es lo que se usa yo? Pues bajadlo, eh. Es que aquí, en lo otro, incluso se le ve la orientación con las manos. Aquí no podemos saber la orientación. Con las manos y la nariz. Los triángulos son equiláteros y tienen tres puntas. Ya, pero es la que está mirando al oponente. ¿Por qué? Puedes hacer las cosas de espaldas. Es una cosa que estáis... No lo sé por qué. Y luego los dibujos de arriba ya... Eso no tiene precio. No se os ocurra nunca hacer eso así. Si vosotros queréis mostrar algún tipo de dibujo, porque en esto son para movimientos espaciales, que los vemos desde un punto de vista cenital, pero si nosotros queremos marcar una posición determinada del brazo, de la pierna, del cuerpo, lo que tenemos que hacer es dibujarlos más o menos en grande, de perfil, de cara, como sea, pero en grande uno y no en un campo, sino que se vea cuál es la orientación. Dice, estos están dentro del campo. Ve el dibujito y ve eso. Y las líneas tendrían que estar más grandes. Pero que ya que habéis cogido las pistas de baloncesto, coger los jugadores es lo mínimo. Y ya está. Vamos a empezar con el Ney a ver cómo lo hacéis. Venga. Bueno, pues el juego es la serpiente y lo vamos a poner a Ángel Corpa, Ricardo Martín, a Adrián Ares, yo que soy José Carlos Arjona, y vamos a dividir las clases en dos grupos. Nosotros vamos a hablar en esta mitad del campo de baloncesto y en la otra zona y aquella mitad del campo de baloncesto y lo vamos a explicar. Luego, cuando estemos por pareja allí, más cómodos, porque si no va a ser muy largo de explicar medio, no importa. Pues venga, empieza. Venga, rápido. Rápido, rápido. Los unos en este campo, los dos en aquél. Uno, dos. 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Te quiero decir una cosita. Yo tenía un malo que hubiera visto un disco muy feliz y me da a cada uno. Me da a cada uno lo que quiero. Vale. Me da cada uno lo que quiero decir. Gracias. 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 Ven. Ahí hay otro Ricardo. Gracias. 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 ya contrato ¿quieres que ponerle ahora en cocorita o lo que sea pero no vamos para contratar si no en Daniela te hemos echado de menos he estado preocupado ¿dónde te ha ido? dímelo ¿qué te vas? pues dímelo ya está cortamos venga rápido venid